¿Qué más me sorprendió de Foxconn fue su grandeza? Me sentí impresionado por su tamaño, por la cantidad de personas involucradas. Sabía que es una empresa del primer mundo, y la verdad me emocionaba ser parte de ese impacto internacional. Me sorprendieron sus instalaciones, sus áreas verdes. Sabía que entraba a un lugar que se preocupa por su comunidad. Entrar significaba reto, supe de inmediato que tenía mucho que aprender y que aquí obtendría la experiencia y conocimiento que estaba buscando. Todos somos aquí un gran equipo. Foxconn es ese conjunto de esfuerzos de personas que logran hacer esto realidad. Desde el primer día notas algo diferente, el trato, la atención, el ambiente, la narración, de salud, la salud, la salud, la salud y la salud. Y que se vive en el que se quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por darte la oportunidad de este gran sueño. Nosotros estamos felices de tenerte aquí. Sabemos que vas a vivir la mejor experiencia. Bienvenido a Foxhomera, California.